La Guardia Civil investiga si las heridas sufridas por cortes en el cuello por una mujer de 45 años y la muerte, por ahorcamiento, de un hombre de 50 ayer en la pedanía valenciana del Saler puede responder, bien a un caso de violencia machista, bien a un intento de suicidio pactado. Según ha informado hoy el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, en una visita a las obras de acondicionamiento de las playas de Cullera, los agentes del Grupo EMUME especializados en hechos delictivos relacionados con mujeres y menores han podido hablar hoy con la mujer, que fue intervenida quirúrgicamente ayer y que se encuentra fuera de peligro. La mujer fue localizada en una zona de Pinar de esta pedanía alrededor de las 11,20 horas de ayer con heridas por arma blanca en el brazo y en el cuello, mientras que el cadáver del hombre se halló instantes después colgado de un árbol. La Guardia Civil se ha dirigido a primera hora de hoy al hospital, la FE, donde se encuentra ingresada la mujer, para tomarle testimonio y conocer algo más sobre lo sucedido. En principio, están abiertas varias hipótesis, la de la violencia de género y la del suicidio colectivo, todavía es pronto, ha señalado Moragues, según informaron ayer fuentes de la investigación, no existe constancia de denuncias previas entre la mujer y el hombre fallecido, ambos de nacionalidad española, que no estaban casados aunque podrían haber mantenido alguna relación sentimental.